En esta rueda de prensa, que los partidos políticos se dejen de anunciar ocurrencias y medidas disparatadas para atajar los verdaderos problemas que la educación tiene. Y creo, y no creemos, sino sabemos que la convivencia es un problema grave en los centros educativos y que es intolerable que no haya medidas para atajar todo tipo de violencia en los centros educativos. Y, por tanto, debemos incidir que la falta de formación, la falta de medios, la falta de recursos, la falta de protocolos de actuación e intentar ocultar los problemas por cuestiones políticas no son soluciones. Las soluciones son atajarlo a partir de la opinión de los docentes. Por tanto, exigimos a los partidos políticos algo muy sencillo, que se dejen de ocurrencias y que escuchen al profesorado para tener las soluciones precisas al respecto. Que se convoque, ya de una vez por todas, el Observatorio sobre la Convivencia. Órgano que se creó para tener datos precisos al respecto y que de forma sospechosa no se convoca durante varios años ya. Lo cual nos muestra que a lo mejor los datos son peor de lo que a lo mejor sospechamos aquí. Que existan protocolos de actuación precisos. Que haya formación específica para los nuevos casos que están ocurriendo de bullying, de redes sociales y de todos estos casos que muchas veces el profesorado se siente indefenso. Desarrollo de la figura del profesor como autoridad docente, que en muchas comunidades autónomas está sin desarrollar. Una carta precisa de derechos y obligaciones del alumnado que tienen que tener y que deben exigirse, puesto que son ciudadanos y que estamos formándolos como tales y tienen que tener claro cuáles son sus derechos, por supuesto, pero también cuáles son sus obligaciones como estudiantes. El reconocimiento de enfermedades relacionadas con este tipo de estrés, como ansiedades y depresiones, que surgen de soportar el acoso o las continuas problemas de indisciplina o de violencia de baja intensidad.